Este juego sería una locura Vale, ya Ya me han hecho la clásica de hacerme pesadilla Para un sitio donde no hay nadie Esto sí que se ha ganado Es como un boicón equipo muy... No, no, troll No, no, troll No, 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 no No, 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 no Pero este tendría que ir a vender No, 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 no Siendo el helicóptero Vamos a ver No, 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 no No, 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 no ¿Dónde vais, tío? Ah, ¿dónde tenemos que ir? A un hospital a la belleza No, 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 no Hombre, eso No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Pues lo he hecho La build esa Eh... Esa rara con... Eh... Meganskill Y... Tío, no me importa Y Agatha, tío ¿Y Agatha? Sí Joder, tío Ya me acabé No, 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 no No, no, no Había durado mucho ya con el pull ese Te lo digo ya Te haces a Aquila Nada, porque claro Porque la ulti es... y luego nada, me he hecho manta y me he hecho un kick in bar y me he hecho un rampage de risotas